Tacos de papa, taquitos de papa. Para hacer los tacos de papa, primero voy a poner a hervir las papas que se cocinen muy bien. Mientras nuestras papas se cocinan, vamos a poner a hervir estos tomatitos verdes con estos chilitos verdes para hacer la salsa. Aquí ya están en la lumbre los tomates, vamos a dejar que empiecen a hervir. Mientras están listas nuestras papas y los tomates para la salsa, vamos a cortar la lechuga. Aquí ya corté los rabanitos. Aquí ya corté la lechuga, vamos a lavarla bien, vamos a desinfectarla con un poquito de vinagre blanco. Lista la lechuga con los rabanitos. Aquí las papas también ya están, ya se enfriaron un poco. Les vamos a retirar el agua para limpiarlas y poderlas machacar o batir. También los tomatitos con los chiles ya están, vamos a dejar que se enfríen para molerlos. Aquí ya tengo las papas limpias, vamos a agregarles un poquito de sal para machucarlas muy bien. La papa está lista, miren, ya está bien batidita, bien machacada, miren. Este, ya la probé de sal y está buena de sal. Entonces vamos a calentar las tortillas para empezar a enrollar nuestros tacos. Algunos tacos voy a hacer solamente de papa, únicamente la papa y algunos les voy a poner un pedacito de queso. Miren, aquí tengo queso tropicana para freír, puede usar cualquier queso que sea para freír y agregarle ahí a la tortilla. Vamos a calentar las tortillas para que no se partan en el momento de enrollar nuestros tacos. Calentando las tortillas para enrollar nuestros tacos. Mientras estamos calentando las tortillas, también aquí ya puse un sartén con suficiente aceite que se caliente para freír nuestros tacos. Aquí seguimos calentando las tortillas, pero podemos ir enredando nuestros tacos, ya que el sartén ya está ahí con el aceite bien caliente, listo. Miren, voy a hacer algunos taquitos solamente de pura papita y unos con su pedacito de queso. Pero pues también el queso es opcional, usted lo puede hacer solamente así, con pura papita. Miren, y así nos seguimos enrollando los taquitos hasta terminar. Miren, le apachurran bien, le aplastan bien a la tortilla para que no se le salga la papita. Yo nunca le acostumbro a poner palillos, solamente le apachurro bien y listo. Aquí ya puse nuestros primeros taquitos, miren, que se doren bien de ambos lados. Nuestros primeros tacos ya están. Vamos a ir poniéndolos aquí, miren, en una coladera y papel para que empiece a absorber la grasa. Aquí estamos viendo los últimos taquitos, miren, no se sale la papa, no, nada, no se rompe la tortilla. Mientras la calienten bien, la tortilla va a pegar bien en el taquito, miren, sin necesidad de que le pongan palillos. O los amarren con hojita de tamal, no, no hay necesidad de amarrarlos o ponerle palillos, miren. Terminamos de freír nuestros taquitos, miren que ricos quedaron. Ahora vamos a moler la salsa para prepararlos, deliciosos. Aquí ya tengo los tomates, vamos a hacer nuestra salsita, miren, nos vamos a poner todo esto en el vaso de la licuadora. Ahí tienen los tomates, los chiles, un pedazo de cebolla y cilantro. Un poquito de agua, sal al gusto. Estoy usando sal de grano, sal blanca. Y vamos a molerla. Ahí está la salsita molida, miren, bien verde, bien rica. La probé de sal y está bien. Bueno, pues vamos a preparar nuestros ricos y deliciosos tacos dorados de papa con queso. Y uno solamente de zapa. Ahí están. Algunas personas los llaman flautas, pero nosotros en México estos son tacos dorados. De papa y de papa, de requesón, de muchas cosas. Miren, ahí están los taquitos. Y así es como yo los preparo mis tacos dorados. Una vez los tacos en el plato, perdón, yo de hambre, de que esto huele rico y se ve y está. Huele delicioso. Bueno, una vez hay los tacos, ¿verdad? En el plato. Vamos a ponerle los frijolitos. Y así yo preparo mis tacos dorados. Miren, con sus frijolitos. Es una de las bases muy importantes. La base principal. Huelen riquísimo los frijolitos, ya que están bien refrititos. Miren. Se me está haciendo agua la saliva. Esto huele riquísimo. Los frijolitos huelen muy bien. Se apetece mucho. Ok. Ahí ya tiene los frijolitos, los taquitos, ¿verdad? Ahora le vamos a poner su lechuguita. Bien. Su lechuguita, miren. Sus rabanitos. Ahí están sus rabanitos. Y ahora le vamos a poner un poquito de salsa. Un poquito de salsa. Su queso. Y su crema. Vamos a abrir la crema para ponérsela. Ahí le estoy poniendo la crema, miren. Y ahora le voy a poner su quesito. Su quesito. Miren, así bien rico. Su quesito. Y otro poquito de salsa arriba. Y listo, miren. Y así de fácil, sencillo y económico es esto. Muy rico. Muy rico. Muy saludable. Y eso era todo por hoy. Se me cuidan y que tengan linda tarde. LUCACIÓN. Un vosotros. Miren. LUCACIÓN. Gracias.